Amigos del Zoológico de la Semana, de la Superestación 88.9, estamos transmitiendo a través de ON TV, a través de Cali TV y a través de las plataformas digitales de la Superestación. Hoy estamos con nuestros amigos Los Aterciopelados, Andrea Echeverry y Héctor Buitrago. Buenos días, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo les trata la vida? ¿Qué pasó después de la pandemia? ¿Qué hubo que más? Hola, buen día. Un tiempo sin vernos, sí. Se nos atravesó la pandemia, pero ustedes han estado muy activos, yo los he visto muy digitales, con muchas imágenes, con una comunicación y un poco de mensajes un poco más adaptados a la temporada, a lo que está pasando. Eso es lo que están haciendo después de la pandemia, porque quedó el álbum que hicieron en el 2019 pausado por la pandemia. Pero ahora veo que están iniciando con un poco más de, pues ya sabemos el tema ambiental, el tema de los recursos de la tierra, del agua y de todas esas inspiraciones tan bonitas que ustedes han genuinamente proyectado y dejado como huella en el camino de su profesión que ya lleva 30 años. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso nuevo y luego tengo un par de preguntas anecdóticas sobre los 30 años de carrera que ustedes ya están cumpliendo, ¿o no? Sí, 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 así es. Pues sí, nosotros nos mantuvimos realmente muy activos en la pandemia, porque sí logramos editar el disco, lo sacamos, tropiplop, lo pudimos terminar, hicimos varios videos, no pudimos tocar, hicimos algunos streamings por ahí, algunos lives, pero sacamos mucha música, seguimos apoyando campañas y ahora ya al final de las restricciones, hicimos varias cosas más, seguimos apoyando otras campañas, sacamos más canciones, más videos, se hizo la exposición o varios calvarios que está todavía allá en el claustro San Agustín con tres canciones que pues ahora Andrea ampliará y acabamos de hacerlo de Canto al Agua el 22 de marzo, el Día Mundial del Agua. Entonces, sí, sí, afortunadamente hemos estado muy activos, hemos estado bien y ya estamos reactivando los conciertos, las presentaciones. Sí, esa pandemia, pues con todo que fue tan terrible, creo que también abrió espacios, ¿no? Porque uno con la viajadera a veces pues ahí se le va la vida, en la viajadera, y es chévere y sumer se toca y conoce gente y come comida rica, pero ahí se le va la vida. Entonces, como que en esa parada pasaron muchas cosas muy chéveres. Lo que contaba Héctor de la exposición Ovarios Calvarios, que todavía está en el claustro de San Agustín, lo hice en pandemia, pues porque uno viajando no tiene tiempo de ponerse a trabajar. Es una exposición en cerámica grande, bien bonita, y acompaña tres canciones antiviolación, que son Ovarios. En esa está invitada a vivir Quintana, que es la compositora de la canción Sin Miedo, que es tal vez la canción feminista más famosa en este momento. Luego está Plañidera, que se hizo con Las Añes, y luego está No Se Viola, que se hizo con la muchacha Isabel. Eso estuvo bien bonito, y eso tuvo que ver con la pandemia. También yo fui animadora de televisión de un programa que se llamaba El Destapabocas. El Destapabocas. Sí, y esa canción también está muy chévere, porque como que yo pienso que Atercios desde siempre, como que va componiendo las canciones, es de lo que le pasa. Entonces Sumer se ubica un disco en tal año y dice, ah, claro, es que en ese momento estaban tomando Yajé, o tuvieron un hijo, o qué sé yo, ¿no? Como que uno escribe desde lo que le pasa. Entonces en la pandemia escribimos full de eso, ¿no? Del desespero de estar con la boca tapada, del desespero además de que digan que lo esencial para un ser humano es el alimento y los remedios. Entonces pues diciendo que el arte es esencial, artículo de primera necesidad. Y se habló también como de los amos de casa, ¿no? Que yo me enamoré de mi marido cuando lo vi con delantal y guantes de plástico. Eso. Y entonces Ovarios Calvarios y pues ahora lo de Bios que está tan chévere, ¿no? Que es como un documental que habla de nuestra historia, hecho por National Geographic y que está en Star Plus. Liz Aumet fue la conductora, entonces por ahí fue que nació la idea de hacer esta canción con Bomba Estéreo. La canción se llama Síganme los Buenos, es compuesta por Héctor Vicente y por mí, ¿no? También. Y por Lee, porque ella le metió los rapsitos. Una curiosidad un poco tonta, pero válida. ¿Tiene que ver ese espíritu en esa inspiración? Obvio. Sí, sí, pero sobre todo se ha como convertido en un llamado de muchas personas que a través, por ejemplo, de redes sociales que dicen, no, pues sigámonos entre nosotros que somos los buenos, ¿no? Entonces, esa frase pues es bastante excluyente porque pues estamos indicando que los buenos somos nosotros y los, todo el resto de personas que nos están, no estamos siguiéndonos, no son los buenos, son los malos entonces, pero mientras tanto los otros también se están siguiendo entre ellos. Entonces, creo que en la canción se explica que la intención es vernos entre nosotros mismos, entre los espejos de nosotros. Para eso emplean caleidoscopios y algo de juego mental que lo pone a uno a reflexionar. Sí, así es, tal cual, tal cual. Esa fue también la propuesta artística del director Carlos Arturo Ramírez y del productor que es el famoso Salomón Simón. Entonces, esa era la idea y sí, de que nosotros somos un reflejo de cada uno y pues eso es lo que eso es lo que finalmente tenemos que entender y no seguir viviendo separados y como cada uno en un equipo. Hoy Bomba Estéreo creo que también le ha aportado mucho al país, tienen un recorrido importante como el de ustedes y la reunión de estos talentos pues tienen, hoy en día se están colaborando mucho los artistas y la unión siempre ha sido una fuerza que sirve, que empuja. Entonces, estas colaboraciones que no es la primera de ustedes, pero le da a Bomba Estéreo y a Terceo Pelados un lugar seguro en los éxitos de las emisoras hoy en día. Tengo una pregunta sobre el proceso de pasar ustedes en esa evolución, el proceso de vender discos cuando en los 80, 90 se vendían discos o CDs. Y en el mundo digital, los likes, estas nuevas dinámicas como postmodernas, ¿han sentido ustedes el cambio en el tema económico? O sea, ¿qué han sentido con el tema de regalías en ese cambio de ahora vivir más de las presentaciones que de la venta de discos? O si está funcionando el tema de Spotify con la organización de repartir regalías. Bueno, pues sí, nosotros hemos vivido todas las etapas, Fernando, incluso antes, desde el cassette, cuando todavía existen los cassettes, los vinilos, luego ya vivimos la transición a los CDs. Y después ya nos tocó, nosotros cuando dejamos de tocar por un rato, volvimos y lo último que hicimos así físico fue el DVD reluciente, rechinante y a Terceo Pelado, que lo hicimos con Sony Music. Entonces, como que fue lo último que alcanzamos a hacer y después ya todo es digital a través de las plataformas, ¿no? Entonces, es un cambio realmente fuerte y ahora sí es más difícil que se vean las regalías porque todo como que se queda por ahí disuelto entre estas agregadoras y los grupos que no tienen esos streamings masivos como pueden ser los del género urbano en este momento, realmente no es significativo. Y los conciertos se convierten en la forma de entrada económica, sin embargo, por ahí van apareciendo nuevos negocios, ¿no? También otras maneras de monetizar o de moverse con la música y ahí nos ha tocado aprender. Nosotros, afortunadamente, pues evolucionamos muy bien, creo que nos movemos con los tiempos, somos creativos y lo importante es eso, ¿no? Ahí hemos seguido compartiendo nuestros mensajes, hemos seguido haciendo videos, hemos seguido apoyando campañas y estamos presentes en todas las plataformas y ahí seguiremos. Y en muchos festivales, en los picnic estuvieron, iban para el jamming y nos frustraron ese disfrute, ese gozo que íbamos a tener, esa celebración de vida en Ibagué. Pensamos que pensamos que iba a poder resultar bien, aportamos lo que se pudo, pero terminó un poco abrupto la cancelación, porque yo no creo que sea fácil reprogramar un concierto así de grande. Van a ser varios diferentes. ¿Cómo les fue con eso? Mal. Pues sí, sí, porque realmente, porque cuando fue la llegada de las restricciones y la cuarentena, ahí íbamos a tocar, nos faltaba una semana para el jamming en 2019. Entonces nosotros desde esa época estábamos planillados y ya estábamos listos también para el 2021 y no se pudo, y el 2022 también ya estábamos listos y pues muy convencidos. ¿Ya se había gastado el adelanto? Sí, eso, ya estábamos listos. Porque esa es, no, esa es una, yo creo que ellos venían con la quiebra del 2019, porque si grupos como nosotros, que teníamos una gira por Estados Unidos, perdimos un billetal en tiquetes y en hoteles, imagínense lo que puede perder un festival con una cancelación de esas. Sí, sí. O sea, ellos ya venían cojos, ¿no? Es una cabose, yo no me quiero poner los zapatos de Alejandro Casallas, que le metió por su pasión seguramente el manejo de tantos artistas y de una logística que de pronto no ha tenido buenos términos, que es muy buena, 9-11, pues es la logística que más ha garantizado la seguridad de ellos. Y faltando cuatro días se retiran y empiezan a reemplazarlo con tres logísticas medio armadas. O sea, no puedes reclutar un poco de gente para una organización de un día para otro. Me imagino que la pasó muy mal, pero bueno, sigamos adelante. Ya hoy comienza Foo Fighters y muchas bandas en el Estéreo Picnic acá en Bogotá. Y esperamos que se compongan. Ustedes deben tener también solicitudes ahora que hay. Acaba de pasar el Vive Latino, pasó Miley Cyrus hacia festivales en Portugal. ¿Deben tener algo de agenda? ¿Podemos hablar de eso? Sí, vamos a ir. Bueno, hay una invitación para... Ya estamos incluso en el cartel del Vive Latino en España, eso es en septiembre. Y vamos a ir a México, a Ecuador y también a Estados Unidos. Sin embargo, pues es que están pasando tantas cosas en el mundo, Fernando, ¿no? Que realmente no sé qué pueda pasar ahora con el tema de Rusia, Ucrania, Europa está movido. Por ahí todavía hay cancelaciones por el tema del COVID. Entonces, pues bueno, son momentos así complejos, complicados. Pero ahí vamos también reactivándonos, hay hartas fechas ya. Y entonces ahí estaremos fluyendo como van las cosas, sí. Yo he tenido movimiento también como con el mes de la mujer, ¿no? Eso es como institucional. Es chistoso, ¿no? Que sea como un mes. Pero bueno, uno aprovecha. Entonces yo tengo como... Estoy reactivando como mi repertorio feminista y tengo un toque que se llama Equal, ¿no? Sí. Eso es el 27 de abril. Ya. Sí. Y eso no es aterciopelado, sino un proyecto tuyo. Sí, pues es como que por el mes de la mujer entonces salen cosas. Y entonces yo como que sí, como que es medio aterciopelado, es medio, ¿no? Es aterciopelado sin Héctor. Como cantó el agua, que también es el mes del agua, ¿no? Sí. Ah, sí. Que por eso además usted no pudo estar en los de la mujer porque estaba en los del agua. Nos ibas a mostrar un sticker, el sticker de 88.9. Permítame felicitarlos a ustedes por su trayectoria y por todo lo que han avanzado y han apoyado al planeta como tal, a la tierra, al agua, como le hablan de claro a la gente de lo que hay que proteger. Y esta emisora está cumpliendo 40 años en este mes de marzo. Bueno, quisiera que usted me recordara algunos momentos que tuvieron con el Zoológico de la Mañana, con el Capi, porque ustedes presentaron muchos conciertos. Con papuchis. Con papuchis. Cuando Cafeta Cuba le abrieron o estuvieron en una presentación de Santana, tal vez. Con Santana tocaron. No, con Santana no. Con Santana no, pero sí. Con Caifanes, muchas. Las de Caifanes y la gira. La gira de Caifanes. ¿Cuál ha sido ese máximo artista con el que les tocó alternar? Bueno, pues en esa época con Soda Stereo, porque cuando nosotros éramos así bisoños, ya estábamos, imagínate, abriéndole conciertos a Soda Stereo, que era la banda, pues yo creo que sigue siendo la banda más importante del rock latinoamericano. Y nosotros estábamos en Argentina, nada menos que abriéndole conciertos ya a Soda Stereo. Y después en varias ciudades. A Héroes del Silencio también en España. Hicimos una gira larga con ellos. A Caifanes también. Sí, y acá en una época, pues en un sitio que manejaba Julio Correal, que era en la 94. Ah, ya no recuerdo el nombre. ¿Cuál sería? ¿Qué? No. No, la discoteca de la 94 que administraron, donde presentamos a la derecha, a Terzo Pelados, eso se llama, ya me recordaré, donde quedaba Michelangelo, luego estuvo Punto G, bueno, lo manejó a Julio. Pero bueno, tengo dos puntos específicos para preguntarles. Entonces, cuando ustedes hicieron, recuerdo que cuando Barbie, cuando el bar era el sitio underground al cual se iba a escuchar música alternativa, hubo un acercamiento y unos programas que se hicieron en el 88 o 9 de música alternativa que presentó Héctor. ¿Podemos recordar algo de esa época? Sí, claro, es que esa era una época de mucha, pues, como música nueva que la gente no conocía. En ese entonces no estaban las redes sociales ni las plataformas, entonces todo era con los discos que a uno le llegaban así de primera mano. Bueno, y me acuerdo del mono, ¿no? El mono era el... ¿El mono Gutiérrez? Sí, el mono Gutiérrez, claro, con él hacíamos esos programas y él nos ayudaba siempre. Y cuando también hicimos Desconectados en 88, hicimos varios Desconectados. Recuerda que ahí fuimos y tocamos varias veces. Para Cunátana, ¿no? Vamos a ese punto para que ustedes me cuenten muy detalladamente qué fue lo que pasó con esa inoportuna de pronto lanzamiento de la emisora de una canción que no estaba pensada en lanzar. Porque sí, esa anécdota me parece interesante. Vinieron a tocar a un Desconectado a la emisora y resulta que mi papá, dentro de su playlist, tenía para Cunátana la original dentro de la música de él. Yo estaba escuchando en la oficina el Desconectado y le dije al mono, córteme esa canción, así esté desconectada y empecemos a pasarla diez veces diarias en la emisora. ¿Qué pasó con la disquera? ¿Qué dijo Julio Correal? ¿Y cómo fue que ustedes se sentaron en mi oficina a tomarse un café conmigo? Sí, pues así tal cual, sí, así fue. Como que nosotros estábamos grabando ya la versión de Barakunatana y iba a ser como un estreno y una exclusiva, pero se lanzó así en 88.9 esa versión desconectada. Pero se calentó el ambiente. Se calentó el ambiente. Bueno, en esa época era, uy, eso era como, no sé, no se podía hacer, eso era terrible, que las disqueras, que el manager. Entonces nos mandaron a ver qué hacíamos y bueno, y sí, terminamos tomando café. Ok, diciéndome, por favor, esto, lo que venimos aquí a hacer, nadie lo hace, ningún artista viene a decir, oiga, oiga, por favor, no me pase la canción. Sí, te veo. Entonces la canción obviamente la dejamos de pasar y esperar a que estuviera prensada para sacarle provecho, realmente porque se iba a dispersar, siempre la disquera programa un objetivo. Y nosotros nos salíamos un poquito de esas normas, esa era la flexibilidad de 88.9 en esos casos. Entonces, esa fue una buena muestra. De todas maneras, gracias porque Baracunátana, no solo para mi papá en la versión de Lisandro Mesa, sino cuando les escuché el bajo a ustedes y ese estilo de recomponer una canción como esas, pues me generó mucha emoción. Y por eso la mandé a poner mil veces, ya cuando no se dieron cuenta, la volví a pasar, no sé cuántas veces, y la tengo la original y la mezclo dentro de la programación. Bueno, hemos vivido muchos, muchos momentos importantes. Eso fue tal vez antes de poder compartir una tragedia del mundo, como fueron las Torres Gemelas. Estábamos en Los Ángeles y compartimos unos espacios allá. ¿Qué sintieron ustedes cuando la noticia? ¿Recuerdan algo de ese momento? Ocho y media de la mañana y ya los Grammy iban a hacer esa noche o el día siguiente. Y fueron suspendidos y nos tocó quedarnos para el cumpleaños de Andrea, el 13, ¿13? Sí. El 13, irnos a Santa Mónica a celebrar por allá en la playa de, sí, de Santa Mónica. Y duramos unos buenos días en Los Ángeles. ¿Recuerdan algo de eso? Yo me acuerdo, claro, porque además yo estaba embarazada. Estaba como nauseabunda, vomitadora, o sea, yo me estaba sintiendo horrible. Y todo eso pasó, entonces, ¡ah! Era horrible. Y me acuerdo que íbamos todos los días al aeropuerto. Sí, sí, sí. A ver si lo grabamos. Y nada, de vuelta. Ya estábamos averiguando si de pronto nos íbamos por tierra, como a México, y de pronto ahí sí nos podíamos devolver. Fue como angustioso. Estuvo angustioso. Nosotros creamos que luego logramos llegar a Miami, pero pues gasten Miami y esperen para volver a Colombia. Sí, fue un recuerdo que tenemos ahí como una anécdota. No se hicieron los premios, luego se entregaron de forma, como por un pequeño show que hicieron en la academia. Y tengo para preguntarles otro momento, también como anécdota, porque es parte del libro que se escribe en estos 40 de 80, eso no es. Fuimos a San Andrés. ¿Algún día fueron? ¿Alguna otra vez? Aparte de un ciclopaseo que hicimos. Fuimos en moto. Le dimos la vuelta a la isla con papuchis. Y iba el amigo de Julio, ¿cómo se llamaba? Juan Castañeda. Juan Castañeda, sí. Necios. Pero nada, por ahí tengo unas fotos de ustedes en una moto, porque era un motopaseo que proponía que la gente usara casco, porque allá nadie usaba casco. Y bueno, hicimos allá un acto. Gracias nuevamente por haber asistido. Fue la inauguración de la superestación San Andrés 100.5. Entonces, ustedes fueron precisos cuando estábamos ampliando el sistema de superestaciones en Colombia con la emisora de San Andrés, que algún día regresará tarde o temprano a poder tener la orientación de nosotros. Pues nada, Andrea, ¿qué más? ¿Qué le puedes decir a 82? Uno de esos 40 años para ir terminando nuestro live. Uy, no, para 88 y para su merced, puros agradecimientos. Pues porque en esa época, pues su merced fue súper importante en el impulso, digamos, que tuvo a Terciopelados y en que sonáramos en la radio y en que estuviéramos presentes con Baracunatana y con todo. Yo recuerdo que su merced era la piedra angular. No, los acompañé a recibir el Grammy la primera vez. La primera que no nos lo ganamos, pero la segunda sí nos lo ganamos. Entonces, siempre les hicimos mucha fuerza y les seguimos haciendo fuerza. Y además, cuando vemos todos estos propósitos ambientales, me alegro mucho de que continúen esa genuinidad, esa parte genuina que tienen ustedes de ser básicos con el amor, que hay que tenerle a la vida, a la naturaleza, al aire, al agua, a las nubes, al sol, a todo eso que ustedes aman y que lo plasman en sus canciones muy claramente y en sus álbumes y en sus proyectos. Entonces, nuevamente, felicitaciones y muchas gracias por la aceptación. Y su música, ¿para dónde va ahora? ¿Y qué va, Héctor B? Héctor quedó. Está silenciado. Ah, bueno. Hemos evolucionado bastante desde aquellas primeras épocas de Baracunatana, ¿no? Ahora, bueno, luego llegó la época electrónica, con canciones como El Estuche, Maligno. Y ahora estamos como muy eclécticos. Entonces, cualquier cosa, puede ser blues, puede ser algo con salsa, con bolero, ranchera, pero también le damos al ritmo cachaco, puede ser caribeño cachaco. Entonces, sí, eso nos atrevemos todavía a hacer lo que sea, lo que nos salga. Pero siempre como una visión de querer dar un paso hacia adelante, ¿no? No quisimos quedarnos nunca en el bolero número dos, ni en la Baracunatana número dos, sino siempre mirando a ver hacia adelante, a ver qué sale. Que somos buen dúo, porque Héctor Vicente siempre pa'lante, y en cambio yo soy re vintage. Claro, claro, hay que mezclar lo que va adelante con lo que va atrás y luego viceversa. No, está bien, los espejos, háblenos un poquitico de qué quieren decir con este video, porque me pareciera que lleva un mensaje un poco más de encontrar paz en el interior o como vernos a nosotros en las otras personas. ¿Qué mensaje hay en esta nueva canción de Síganme los Buenos? Es como que todos somos iguales, ¿no? Yo pienso que ese mensaje llevamos harto rato igual, ¿no? Con esa idea de la unión, de la tolerancia, de que a uno le importe el otro. Entonces aquí hay como un llamado a todo el mundo, buenos, malos, feos, gomelos, gerentes, mamertos, ¿no? Como que todos somos buenos, todos somos malos, sí, todos somos iguales. Yo soy tú, tú eres yo. Pienso que... Ojalá se reciba de esa manera. Bueno, creo que sí tienen claridad con todos estos nuevos recursos visuales que permiten esa claridad en el mensaje que ustedes están dando. Y bueno, les deseo éxito, consíganme los buenos. Y con toda la carrera espero volverlos a encontrar y volverlos a incluir en el zoológico de la semana, que es en donde estamos haciendo los viernes este tipo de entrevistas. Un abrazo para ustedes, gracias Andrea, besos para tu familia, la niña, que ya son cuantos que tienes, tú la niña nomás. Yo tengo dos, la parejita, y Héctor V también. Bueno, para ellos un beso y una bendición enorme en ese buen propósito de vida que ustedes nos han dado, a quienes conocemos su música. Muchas gracias. Bueno, y a 88.9, felicitaciones por los 40 años. Estamos en internet y en las aplicaciones para que la gente se suscriba a los canales de Superestación. Un abrazo fuerte y como me alegro volverlos a ver, Andrea y Héctor. Vale, Fernando. Yo los adiós. Besitos. Chao. Superestación.